Esta es una casa muy bonita, muy espectacular, del 2006. Tiene tres cuartos, tiene dos baños, tiene dos garajes. Están pidiendo 165 mil dólares por ella. Está en un cuarto de acre. Es una casa muy nueva, del 2006. Tiene todos sus ventiladores, la cocina, comedor. Aquí tiene piso de carpeta. Aquí está el baño principal de la pieza principal. Aquí está la parte interna del baño, esta es la pieza principal. Estas son las otras dos piezas. Tiene aire acondicionado central, planta de tratamiento del agua. Llámenos. 161 cuartos, 2 cuartos, 3 cuartos. Baño principal, el clóset de un cuarto. Llame a Sergio Jaramillo, 239-440-4104. Este es el clóset principal, de la pieza principal. Aquí está la alondra y lavada y secadora. Tiene puerta de garaje. Esta es la parte de atrás, muy bonita. Esta es la parte de adelante. Llame a Sergio Jaramillo para mostrarle esta espectacular casa. Nosotros le ayudamos a conseguir el préstamo. Si necesita un préstamo. Sergio Jaramillo, 239-440-4104. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.